Este es un verdadero documento, que lo invito a que lo vea. La clasificación de la tipología de los extraterrestres es la siguiente. Seres normales, su documento suele ser de color gris plateado. Todos tienen conformación antropomorquista, conformación humana igual que nosotros. Seres de pequeña estatura pueden llevar un castete o casto. La cabeza, los dos hombros, el torso, los dos brazos y las dos piernas existen en el espacio exterior. Seres angelicales, su cabellera larga y rube, cae por la espalda, tienen cuerpo robusto y piel blanca. Existen también los viajeros de mundos paralelos y los viajeros del tiempo. Seres bajos, como dientes, no tienen cabello o no tienen muy cuerpo. Piel blanco amarillenta y arrugada. La cadena del ácido de óseo romanucleico y el carbono existen en el espacio exterior. Seres con estafandra y visor o tipo robot. Se asemejan a un astronauta o a un piloto de Fórmula 1. Me decía en el universo, hay alguien que por supuesto puede estar acercándose a nosotros. Tipo número 9 Casos extraordinarios Son seres extraños que dejan huellas en el suelo. Pero sabes, los marcianos están dando vueltas por acá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.